En el próximo capítulo de Ana de Nadia las cosas se ponen bien interesantes, Pedro le reclama a Horacio por su actitud y le dice que es un egoísta, que lo único que le importa es el mismo. Por otra parte, Emma le reclama a su madre y le dice que su padre buscó a otra mujer por culpa de ella. Por otra parte, Horacio encuentra a Pedro hablando con Adelaida y Pedro le dice a Adelaida que no le dirá nada a su padre sobre lo que ellos tuvieron, que él mismo se dará cuenta de lo que ella es. Mejor dicho, esto está para alquilar balcones. ¿Y tú qué opinas?